Bueno chicos como están y espero que sean bastante bien En el video les vengo trayendo un nuevo video En esta ocasión chicos les vengo trayendo como tener Estos videos que están super geniales chicos Wow 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 osea chicos Solamente por haber traído este video Yo digo que me merezco un like así que toda la gente que este por aca Chicos vengan a su like para seguir trayendo Mas videos épicos y en esta ocasión les vengo trayendo Este increíble metodo en el cual vamos a poder Conseguir todas estas cosas la verdad es que esta super Genial chicos miren osea los videos De colores y todo esto y ademas Chicos esto toca disco como ya saben esto no esta Agreado en minecraft edition se puede tocar Osea tu le puedes poner musica y ahorita en minecraft Edition yo tengo el volumen bajo pero Tambien se escucha yo ahorita creo que se debe Escuchar a ver si solamente le subo volumen Ahi se debe estar escuchando y pues si chicos Como les digo la verdad es que esta super genial Le pegas y se sale el disco es exactamente igual Que minecraft de pc y como les digo vamos a convertir Nuestro minecraft edition en minecraft de pc Casi osea la verdad es que le faltarian muy poquitas Cosas así externas y la verdad es que me encanta Incluso tambien chicos como les digo hay diferentes Fuegos artificiales aca tenemos las diferentes Cosas tambien tenemos la sugar box y todo ese Pedo funcionando y sin Bug y nada y tambien tenemos lo que voy diciendo Aca chicos les quiero enseñarte que tambien tenemos El generador del oro como pueden ver El oro funcionando y todo y la verdad es que Esta super genial chicos si ustedes quieren tener esto Wey basicamente les voy a explicar como lo pueden tener Antes de todo como les digo si no conoces el canal Si no te has suscrito al canal no olvides suscribirte Para que no te pierdas los proximos videos y como les digo Tenemos osea tenemos todo y miren osea Para los que no sepan esto fue desbloqueado Gracias a diferentes parches y cosas asi Debido a que pues ya saben chicos que en minecraft edition Existen un monton de creadores hacker Asi que ya saben un monton de programacion Y pueden hacer estas cosas posibles Asi que chicos pues nada ya saben que en la descripcion del video Lo que les voy a dejar son basicamente un link El cual solamente se van a ir Se lo van a descargar y se les va a descargar un archivo zip El cual solamente tienen que instalar Pues basicamente un programa que vamos a utilizar Para que todo esto se lleve a cabo Y el minecraft edition con una version especifica Porque en este caso vamos a ocupar la version 1.0.4.1 la cual les voy a dejar en el zip Que les dejare en la descripcion Como les digo solamente van a descargar Se van a ir en la descripcion Van a descargar el link Se les va a descargar Y pues solamente ahí van a tener todo lo que van a ocupar En si va a ser la Y pues asi chicos Alli va a ser pues valgamente El block launcher Que va a ser uno de los archivos que vamos a ocupar Tambien van a tener el minecraft necesario Y el block launcher de la version que van a ocupar Al igual que tambien van a tener todos los parches Que vamos a utilizar Tambien se pueden desbloquear el escudo y todo eso Pero, pero, pero El escudo tiene un pequeño bug chicos Que a la hora de lo que viene siendo A la hora de instalarlo Se buquean algunas cosas Como les digo esto Como les digo esto es logrado Gracias a un monton de parches Y creadores asi tipo hacker En minecraft edition Y pues nada vamos a venirnos por aca Vamos a darle en generar y salir Y pues les voy a decir Como funciona todo esto Y como lo pueden hacer Ya que hayan hecho esto Ya que se hayan descargado todo Lo que tienen que hacer chicos Solamente es irse a su block launcher Ya que hayan instalado el minecraft edition Con la version exacta Como les digo si ya tienen Instalado el minecraft edition anteriormente Desinstalenlo Y instalen la version que viene En el zip Que les dejare en la descripcion chicos Y pues ya que lo descarguen Ya que hayan en el block launcher Les va a aparecer esto chicos Como les digo chicos Nos vamos a ir al block launcher Y pues vamos a seleccionar Una de las texturas chicos Que traemos Que yo se las voy a dejar En la descripcion Como les digo Y solamente se van a ir a Ya que les traigan Les va a aparecer una carpeta Con todos los archivos Que tienen que instalar Una es una textura Que es la del escudo Como ya les había comentado Talla de escudo Esto Osea es una tremenda locura También acá nos vamos Administrador Mopscript Y pues nos va Y aquí son todos los parches Chicos Que vamos a ocupar Básicamente Ustedes los van seleccionando Todos los de la carpeta Que como les digo Se las dejare en el zip Que se los dejare en la descripcion Chicos Básicamente Solamente quien quiera Descargar aquello Instalarlo Meterse en un mundo Y ya van a tener todo esto Como les digo Esta super genial Todo funciona chicos Y me encantó Así que si estas viendo este video No olvides en dejar tu like Te lo agradecería un montón Para seguir traiendo más videos épicos Y chicos Deja tu like Si ya quieres que salga Todo esto en oficial O sea que ya salga La version oficial De Minecraft Edition Con esto Vamos a ver cuantos likes Vamos a ver Si cuanta gente ya quiere Que salga la proxima actualizacion De Minecraft Edition Y chicos Pues en si Esta es una opcion Para que ustedes puedan tener Las cosas antes de tiempo Le puedan presumir a sus amigos Y todo eso Así que pues nada chicos Como les digo Yo digo que si me merezco un like Así que si estas viendo este video No olvides dejar tu like Suscribirte al canal Si es el caso Que no estas suscrito Y activar la campanita Para que no se pierdan Las proximas actualizaciones Y novedades de Minecraft Edition Que se vienen un montón de cositas Y bueno chicos Sin nada mas que decir Yo me despido Que vince mucho Adios Bye Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo movil O una tablet Des clique la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Hey tu No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition